Paz es un estado a nivel personal o social de estabilidad y equilibrio. Contrario a la guerra, la violencia y la inquietud. Paz significa mostrar al mundo una buena cara. Paz significa luchar por un lugar en el mundo. La paz. Si quieres tener paz, déjate ayudar. Si amistad quieres ganar, mal no te has de portar. No te portes mal con la gente que te quiere pegar. Si quieres ayudar, hazlo con la gente que está mal. La paz nunca se debe perturbar. Equipo 6 Hugo Piñeño Cian Alexandra